¿Cuánto es posible? ¿Mientras más pronto mejor? ¿Verdad, la verdad? En veces me gusta mi chorro, pero... Ay, no, es que me da miedo a tirarme al agua con él. Digo, es que es una decisión muy importante y hay que pensarla mucho, pero mucho, ¿eh? Pues mientras haya amor, Juanita, no creo que tengas nada de qué preocuparte. ¿Verdad, Ana Cristina? ¿Eh? ¿Quién sabe en qué mundo andará? Mira, ni siquiera he probado la cena. ¿Qué pasa, Ana Cristina? ¿Te sientes mal? ¿Y por qué estás tan callada? Solo estoy tratando de ordenar mis ideas. Esa carita a mí no me gusta. A ver, tú traes algo. Cuéntanos qué estás tramando, ¿sí? Lo de siempre. Sigo dándole vueltas a la idea de irme muy lejos de Sanázaro. Dime, don Emiliano, no vuelvas a ver nada de mí. ¿Y a dónde irías, Ana Cristina? ¿A Acapulco como habías pensado? Sí, Paula. Tengo muchas ganas de abrazar a la nana Chayo. ¿Pero no has pensado que es el primer lugar al que te iré a buscar Emiliano? Pues si la buscas, ¿por qué a ella quien quiere y no a la maestra, no? Emiliano debe seguir a su esposa y juntos recibir al hijo que espera. Ay, ¿a poco será cierto que la maestra está embarazada? Porque yo, yo no le he visto nada de panza, ¿eh? Ay, pues están prácticamente recién casados, Juanita. Es muy pronto como para que se le note la panza. Este testigo de cuánto deseó quedarme junto a Emiliano para cuidarla ahora que sufre tanto por no poder caminar. Pero ese lugar le corresponde a María Elena. Mira, decidas lo que decidas, siempre vas a contar conmigo. Y conmigo. ¡Gracias!